¿Sacaron ya la encuesta de si iba a jugar o qué? No, le dijo a Parcosos que no iba a jugar Hubo pique, hubo pique A mí me parece bien que no vaya a jugar Porque si ya han dicho que no puedes jugar A mí también A mí también, porque si no, no hubiera dejado el rayo Barcelona Es que no tiene que jugar Y que se no crea es un precedente, ya de cara a la liga Ya de cara a mucha gente Que no, que no, que vendrían aquí a fichar a jugadores Del draft a punta pala para ser Treces ahí, que no, sería O sea, si le dejan jugar Para mí es una cagada gorda Y mira que a mí, o sea, personalmente me la pela Pero ya es un tema de que no ¿No te tocaría un poco las pelotas? La verdad es que no Por tocarme las pelotas, no Porque no, porque sé que no se va a ser jugador Se va a ser entrenador Luego ha intentado apretarlo de jugador A mí me tocaría las pelotas A mí sí Si yo pierdo mi pick 1 Que sí, que ahora tenéis a Oscar Y top Si yo pierdo mi pick 1, apuestas por él Y se pira Y luego intentas rascar la de 13 Pues sí, visto así me tocaría las pelotas A mí también A mí me la tocaría Visto así, sí ¿Crees que habéis salido ganando Spurs? ¿Crees que habéis salido ganando Al irse Fichero y traer a Román Y a Oscar? Veremos Es que hay que verlo Es verdad que los últimos partidos y tal Hostia El mismo Fichero El mismo Fichero Lo decía y lo reconoció Que estaba Físicamente estaba más Joder A ver si Tío, pero Fichero Fichero en buen estado es top, tía Sí, en buen estado es top Pero es que estaba más Al final estaba más No sé cómo decirlo Coño, lo decimos Más pasado, más pasado Dilo, Mario, dilo tú, Mario Bro, no, en serio Mario, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba, Mario? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? Me la acabas de pasar ahora Me la acabas de pasar ahora Me la acabas de pasar ahora Es el de cómo Es el de cómo descubrieron los pagos Sí, a mí también me la han pasado A ver, a ver, a ver Me la acabo de ponerlo A ver, a ver, a ver Y a mí me escriben X equipos Y sobre todo a uno O sea, a uno solo Le digo qué cantidad Yo me estoy llevando Con todo el tema de la Queen Y con todo el tema de... Me ha ganado un tío Me están dando Entonces supongo que de ahí Sale un pantallazo Y llega arriba Y se la pela una barbaridad ¿Qué equipo es? Debe ser Porcinos, ¿no? Escucha, pero era obvio Cómo era la manera De sacar la información Sí Pero qué equipo debe ser El que lo filtra Cómo era obvio, Mario O sea, que tú no te enteras De que Edgar Álvaro Está cobrando por detrás Si tú no vas a Edgar Álvaro Y le dices Oye, Edgar, te quiero fichar Y Edgar te dice Vale, no, pero yo no me quiero mover de aquí Porque es que cobro tanto No, no, está claro Pero sí Podría no haberlo dicho No, porque entonces A ver Estás perdiendo dinero Si tú estás aquí en la liga Porque teóricamente Tú estás aquí en la liga Olo, tú estás perdiendo dinero Teóricamente Porque tú te quedas en la liga Porque te has dicho Que si no cobras X por detrás Te vas Eso es obvio Pero a lo mejor te planteas Coño, espérate Me mola la Queens ¿Sabes qué? Va, me quedo la Queens Cobrando lo que cobran El resto de jugadoras O el resto del Big 1 ¿Y por qué no has dicho Desde el principio? Pero que habéis comentado Estos días que ha salido esto Y que lo habéis comentado Habéis comentado Que os parecía mal Que no Que habéis comentado Hombre, claro Que está mal O sea, está mal Pero yo creo que está mal Por parte del club La jugadora o el jugador Está en su derecho De tirarse el triple Y decirle Oye, yo quiero cobrar un poco El club tiene que ser Que diga Oye, esto no se puede hacer Pero la jugadora Te quieres quedar en la liga Sabes las condiciones Que hay desde el principio Polo, ¿por qué dices que no? Porque estás en tu derecho Bueno, no sé Y el resto de compañeras Que están en tu misma posición Vale, pues que lo intenten Que lo intenten también O sea, nos tenemos que saltar La legalidad, ¿no? No, no, no No, pero Pablo lo que está diciendo Es que está mal Por parte del club Que el club te tendrá que haber dicho Cobras esto Vale, pues no te preocupes No vengas a la Queens Quédate en tu club Exacto Pues ya está Pero escucha Tú aceptarlo también Estás incumpliendo las normas Tú también Eso se sabe Escuchas, escuchas Esto es 50 Es error de los dos Uno acepta Y el otro lo hace Ya está Ya, pero Pablo Pero aquí yo Y acordaos Acordaos que no había exclusividad antes Sí, pero entiendo un poco La perspectiva de la jugadora O la esto Decir, hostia Si voy a un equipo Fuera de la Queens Me van a pagar Pon 2000 euros Pues ya que voy a estar Perdiendo dinero Pues hazme una ayuda económica Para poder sustentar No, no, no Pues me voy Pues me voy Si me va a perder tanto el dinero Me voy Esto es muy fácil Sara Ismael La perdieron Aniquilado Las dos o tres jornadas Porque estaba con No, no Con Egipto no Estaba con el Zaragoza De que no le daban la baja O el no sé qué O que no la dejaban Perdió dos o tres jornadas Después Después Perdió por Egipto Después no sé qué Y dice que Si no se le daba por detrás No O sea No seguía la liga Bueno Pues tío Pues A ver lo que hay aquí Y a mí el fichaje de troncas Me pareció un poco cagada El hecho de Fichar una jugadora Que va a estar cinco jornadas Sin jugar Bueno Pero Ya la tienes en el equipo Entonces Pero Tampoco es tan 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 Diferencial Al resto de jugadores De la liga Como para Poder tener las cinco jornadas fuera Gracias chavales Que hay más clics Pero entonces Ahora que se ha ido a troncas Para aceptar el cobro normal Pregunto Sí Obviamente Ahora no va a cobrar más Ah Entonces Ah vale Tampoco Tampoco ha puesto Nada de troncas Ni nada No todavía No ha puesto nada Nada Ibai ha puesto Ha dicho que Quiere hacer maldades A ver Vamos a ver los clics Que hay varios chavales Las maldades son otras A ver Esto no sé si es verdad Pero Ibai dijo Que casi todos Les pedían más dinero O sea Que todos los jugadores Les pedían más dinero Tú Roger ¿Has pedido más dinero? No yo no Yo sí pedí Spurs no me lo dio Y era once Yo sí pedí Eso es básicamente Como yo creo Que ha llegado ahí Porque Ya te digo O sea al final Cuando me dijeron No Hombre claro Pues sí Lo que dice Mario Reyes Claro que ha llegado así ¿Creéis que puede que este equipo Sea troncos Y por eso al principio Sí que quería ir Y después de todo esto Yo creo Yo creo que troncos no es Si no no te vas a ese equipo Ni de coña Pero es que ella no quería ir Ella no lo hacía Ella quería ir a porcinos Ya está Troncos tiene una oferta Desde el día 21 de diciembre Por eso te digo Para mí es porcinos Sara Ismael Ha acabado en troncos Porque le hicieron la mejor oferta Y Aniquiladoras le dijo Pues te vas a ir En el momento en el que Tú te enteras De que esto ha llegado a la liga O como ¿Cuál es el siguiente paso? Para que acabe desencadenando En la sanción Yo día 20 de diciembre Estoy en casa tranquilo Con mi pareja Esperándole que venga Tal cual Y de repente me llama El director deportivo De mi club De aniquiladoras Y me empieza a decir Pues que Sara Es que eres una traidora Que no sé qué No sé cuánto Y yo claro Y ya me quedo con una cara En plan Guau Bueno Ya empezaron los ataques Tal cual y tal Y a partir de ahí Colgamos esa llamada Después de estar a lo mejor 40 minutos al teléfono Y cuando le vuelva a llamar Para complementar Lo que quiero decirle Ya no me coge el teléfono Y no ha vuelto a saber A día de hoy Nada de esta persona ¡Dios! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Mama! ¡Diablo! Un momento Un momento Entonces troncas no puede ser Pero me dejáis decir algo Me dejáis decir algo Que es que Nadie lo está diciendo Creo pero O sea Le pagan Por fuera Para ayudarle y tal Va Lo filtra a otros equipos Llega a la liga Les van a sancionar por ello Que quería Sara Que le dieran las gracias De parte de De aniquiladoras Cuando pasó todo esto Si es normal que se enfadaran Tío Pero Spurs Pero el club Era quien había dado esa idea O había pensado así ¿Sabes? Pero fue Sara quien lo pidió Y Sara quien estaba cobrando eso Y encima Se ofrece a otros equipos Les cuenta lo que está cobrando Vendiendo a su equipo Coño es normal Eso es feo Eso es feo Pero al final La presidenta Espe en este caso Y el cuerpo técnico Habían accedido Más bien había sido idea De ella De ellos Te dice que ellos Han informado a la liga O que informarán O que O te hueles en algún momento En ese momento Que eso no irá a más O simplemente dices Hostia Me estás llamando traidor Y yo estoy llamando Y no me lo pillan Pero Esto no tiene solución Que yo sabía Y era consciente De que había hecho algo Que no estaba bien Pero yo en ningún momento Pensé que esto iba a llegar a tanto O sea en ningún momento Porque me estaba echando Y como bien te he dicho antes Al final Como yo Estoy segura 100% Que hay muchos Y muchas otras jugadoras Y jugadores Que están en mi posición Pero ellos pues no han dicho nada O no han negociado Con algún equipo Para ¿Sabes? Entonces yo creo Que eso es un poco Lo que ha pasado Y que me han cogido Como a mí Como cabeza de turco Y pues he pillado Para todo el mundo ¿Qué nos ha movido? ¿Qué nos ha movido? Que salga Pero esto Esto lo está diciendo Sin ninguna Sin ninguna ¿Qué? Pero que no tiene Ni puta idea Tú Spurs Del Rayo No pasa esto ¿Verdad? Vamos a ver ¿No te crees que yo Perdiendo pasta? ¿Vas a salir aquí a decirlo? No lo vayas a decir Pero es una confirmación De decir Obviamente no Nosotros tampoco Es que no hay Te soy sincero Te soy sincero Me han llegado rumores De que hay alguien Cobrando En otros equipos De la Kings y Queens Sí Sí Pero solo me han llegado De parte de dos equipos Si te soy totalmente sincero Y uno de ellos Ya está sancionado Lo que pasa es que me había llegado Que había otros jugadores Dicho esto Los rumores Suelen ser Rumores Me ha llegado Sí Pero esto es como decir Y ahora digo Sí pues me ha llegado Rumores de que hay equipos Pagando Sí y tal Pero a ti también Te han llegado cosas Quien cae autorga Ah bueno 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 Esto lo voy a decir Públicamente China me pidió Y esto no es coña ¿Yo? Me pidió No no Me pidió proteína de Procis Y eso es así Y eso yo No 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 Voy a Voy a pasarle esta información A la liga Porque me parece Al mismo modo Que lo has asumido Y que has pedido disculpas Y que hay una sanción Y que se ha acatado la sanción También es verdad Que pedías Que si se podía revisar la sanción ¿Has sabido algo de esto? ¿O has hablado con Cosmos? Desde el momento que vas allí Que se publica la sanción ¿Ha habido alguna Alguna toma de contacto más con ellos? No 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 ha habido nada Y al final El kit de todo esto Y el dolor más grande Que me llevo Al final es que Cuando sacan el comunicado Mi propio club No sea capaz de arroparme Y lo único que hace Es decir que su club Y su presidenta Pues la han cagado Y que no iba a volver a ocurrir Pero a mí en ningún momento Me tapan O me dicen algo ¿Sabes? Me arropan Me dejan ahí con los leones Y salvese quien pueda ¿Sabes? Y eso es algo que O sea Eso sí que me dolió Porque es como que Me he sentido totalmente De lado y desplazada Durito ¿no? Este no me va a tener Que comentarlo ¿no? Durito Y a pesar de ello También añadir Que cuando Pasó todo esto Y había una tormenta Que no sabía Ni cómo saldría Yo me he sentido Muy arropada También por porcinas O sea Es como que Estaban Conmigo remando Y diciendo de todo Al fútbol profesional ¿Ha hecho con porcinas? Ay si quisiera dinero Se iba a Arabia Saudí Que tampoco eran pagos grandes Eran viajes de avión Para ir con la selección Botas Fisio Prepa Físico Eran deportivos Y no pagos como tal Monetario Porque eso se puede pagar No Eso se puede pagar Eso se puede pagar Eso es legal Alguien miente O el que te animan en chat Es dinero Es dinero Es dinero bajo caja Es dinero Yo también lo creo Yo también lo creo Si no no saltaría Yo voy a decir una cosa Que esto es verídico No sé lo que demás Pero tema transporte No está incluido en esto Porque tema transporte Es algo que la liga Tiene que mirar Porque hay más clubs Yo creo que gasolina Sí que se puede pagar Claro A partir de ahora no A partir de ahora no A partir de ahora no Pero sí que había clubes Que pagaban gasolina ¿Se podía pagar gasolina? Sí Bueno, si Sallans lo hacía, ¿no? Sí El tema es el cómo se hacen las cosas Yo creo que lo que ha saltado Es porque esto se hacía muy mal Porque no se había informado a la liga Si tú informas, por ejemplo O hasta ahora informabas De oye, mira, se da esto porque es la gasolina El problema es que se hacía muy mal Y sin una justificación Es decir, tú no puedes dar No sé cuánto dinero era Pero es que Vamos a poner que eran mil euros Es que son injustificables No era para viajes No era para tal Porque si no era tan fácil como Hostia, yo a Hugo Fraile, por ejemplo Le pago los viajes Le pago los viajes Pero tenemos la factura Tenemos el ticket Tenemos el porqué de todo esto Hostia, yo me tengo que ir a tal Mira, el ejemplo más claro Claro, una jugadora tenía un viaje Desde hacía mucho tiempo y tal Y nosotros lo que le dijimos es Vale, me pagamos El viaje en otros meses Para que puedas ir Y cancelas este Y cancelas este Para poder venir a un partido Que era importante Entonces pasó eso Aparte de que no era Una jugadora de draft Pero bueno Que si se hace así Hostia, hay cosas que se pueden entender El problema es coger Sacar dinero O hacer bizums de mucho dinero Porque es que eso es injustificable Ahí está un poco el problema Porque si nos vamos a esto Ya nos pondríamos tontos Si fuera por viajes Es que 100% no ha sido por eso Porque si no Ya nos iríamos a las tonterías estas De los suscriptores de uno O la donación Por el patrocinador Que se hizo con Con Mar Que todo eso es lícito Porque está además declarado Está en la liga Se ha aceptado Y nos vamos ya Al barbero de Joselete A las proteínas de la China Y a los que ponen piso A sus jugadores Y a las botellas De los X-Buyers De fiesta Gracias por ver el video